¿Cuál es el motivo de esta recorrida por acá, por Tucumán, por distintos lugares? Estamos recorriendo el país, nosotros venimos de un proceso electoral en ATE, en el que se renovaron todas las autoridades, somos una conducción nueva, aquella, digo yo, conducción del centenario, porque nuestro sindicato es uno de los más grandes, ATE es uno de los sindicatos más antiguos de la República Argentina, va a cumplir 100 años, y nosotros fuimos a plantearle a todo el país en la campaña que queríamos construir un sindicato que sea profundamente federal, que recupere el protagonismo de las provincias, y lo hemos dicho muy claramente, vamos a conducir desde las provincias, no lo vamos a hacer desde la capital federal, estamos empeñados en eso, por más urgencias que tengamos, por lo tanto, vamos a recorrer todas las provincias, y hemos empezado por aquí, por Tucumán. Bien, Rodolfo, le decíamos suerte en este nuevo recorrido, pero vamos ahora a la realidad, porque el contexto justamente en el que ustedes están poniendo en marcha esta nueva etapa para el sindicato, es sin duda alguna un contexto durísimo, que viene con ajuste bajo el brazo, un cambio de clima, cambio de época, un gobierno de derecha, el que corta no cobra, le dijo ayer la ministra Petovelo a los movimientos sociales, ¿cuál es la lectura de ustedes en este arranque de un gobierno que, insisto, viene con cambio de época y con un gobierno de derecha, esto hay que asumirlo? Enfrentamos un ajustazo sobre los trabajadores, los jubilados, primero nos dijeron, bueno, una vez que ganó mi ley, hay que esperar que asuma, después que había que esperar el mensaje, luego, bueno, todavía no se conocen cuáles son las primeras medidas económicas, después escuchamos al ministro Caputo, también al vocero presidencial, y sin lugar a dudas no tardamos mucho tiempo en darnos cuenta que el recorte, que el ajuste, no era para la casta, no iba a pasar por los gastos de la política, sino que era para la gente y para sus derechos, en nuestro caso, estamos siendo particularmente atacados los trabajadores estatales, esta medida de fuerza que vamos a llevar adelante, la primera medida nacional, el 22, es en legítima defensa, en este país existe derecho para todo ciudadano o ciudadana que esté siendo agredido o que enfrente un peligro inminente, y nosotros estamos siendo agredidos desde hace meses, los estatales nos dijeron, vamos a combatir el empleo militante en el Estado, pasó desapercibido para muchos colegas suyos, hablaron de empleo militante, pero no se refirieron a la palabra combatir, un término de guerra, no sólo que mostraba que nos estaban declarando la guerra a los trabajadores, sino fundamentalmente que muestra con qué vara se mide a todos en la Argentina, porque si ese término lo hubiera utilizado un sindicalista, al otro día hubiera estado en la tapa de los diarios por violento, sin lugar a dudas, no existe posibilidad de que se recorte en 5 puntos el Producto Bruto Interno sin que el ajuste se dispare directamente directamente a las provincias, por eso le hemos desde ATE salido a exigir a todos los gobernadores que se reúnen hoy con mi ley, que no se hagan los distraídos, que defiendan los intereses de su gente, porque estamos acostumbrados a que van a Buenos Aires y nunca levantan la voz, y mientras tanto desde la década del 90, la ciudad de Buenos Aires se queda con todos nuestros recursos, de cada mil pesos que se recaudan en la Argentina en materia de impuestos, 750 pesos se quedan en Buenos Aires, sólo vuelven 250 pesos a las provincias, y escuche bien, de esos 250 pesos, sólo va a parar 40 pesos a cada municipio, entonces tenemos una Buenos Aires rica, que es la Suiza de la Argentina, mientras la mayoría de las provincias y los municipios pobres llegó la hora también de decirle a los porteños que se dejen de vivir con la nuestra y que la coparticipación se distribuya en virtud de las necesidades que tiene la gente que habita cada territorio, ajustar 5 puntos es también eliminar todas las transferencias a las provincias, además por supuesto, como todos sabemos, lo que se viene. Rodolfo, una cosa que hizo este gobierno también en esto de tratar a los trabajadores estatales como si estuvieran recibiendo casi un subsidio, y volvió a poner la sombra de esto de que si sobran o no trabajadores del Estado, le pregunto, ¿sobran empleados estatales? Tres cosas, dicen de nosotros, los sectores políticos de la ultraderecha, para intentar estigmatizarnos, desprestigarnos, para eso utilizan un verdadero aparato de la mentira, dicen esto que dice usted, que sobramos, que somos muchos en el Estado, lo segundo, que no estamos formados ni capacitados, entonces dicen, mira, trabajan en el Estado porque nunca podrían trabajar en ningún sector privado, y lo tercero, que somos caros, que le costamos mucho al pueblo, y solo basta recurrir a datos oficiales para desmontar eso. Lo primero es decir que del total de las personas ocupadas en la Argentina, menos de 2 de cada 10, es decir, menos del 20% prestan servicios en el Estado, el resto lo hace en el sector privado. Si uno busca Europa, por ejemplo, Estado francés, va a encontrar que ese promedio es mucho más alto, el Estado es mucho más grande, casi el 25% trabaja en el Estado. Luego, si hay un rasgo distintivo del Estado argentino, es el alto nivel educativo de sus trabajadores. El 51% tiene título terciario universitario, u otras formaciones y competencias. Y lo último, si uno analiza la partida del gasto corriente primario del Estado, primero están subsidios y jubilaciones y pensiones, luego subsidios económicos, después tenemos las políticas para programas sociales, y recibe en cuarto lugar el gasto e inversión impersonal. Si lo que quiere es el gobierno, que no tiene que confundir el gobierno nacional, porque es especialista en confundir para intentar aplicar el ajuste, es encontrar alguna persona que cobra un sueldo en el Estado y que no va a trabajar en esa búsqueda, nosotros lo acompañamos, porque vamos a ser los primeros en denunciar si existe algún ñoqui, pero hoy todos los trabajadores desempeñan roles esenciales en el Estado. Rodolfo, ¿saben, han calculado ustedes cuánto, en cuánto se ha deprimido ya el sueldo de un trabajador estatal en función de esta disparada de los precios que la verdad que parece no tener fin y que continúan ascenso? Mire, durante el gobierno de Macri habíamos perdido un 22% de nuestro poder adquisitivo, el gobierno de Alberto Fernández, antes de la semana, la semana anterior a terminar, ya había depreciado con sus políticas en un 10% nuestros ingresos y nadie se hace cargo, pero en esa semana de la transición, en donde el gobierno que había perdido no se iba y que el que ganó no llegaba, volaron los precios en las góndolas de todos los supermercados, luego vino Caputo y el 118% de devaluación que aplicó este gobierno lo hizo sobre esta remarcación generalizada e indiscriminada de todos los precios de la economía. Se han terminado por estas semanas de aniquilar, de pulverizar los salarios no solo de los trabajadores del sector público, sino también de todas las ramas de la actividad privada y ni qué les cuento de todas las jubilaciones, por eso es que demandamos la inmediata apertura de todas las negociaciones salariales, no solo en la administración pública nacional, sino también en todas las provincias y en todos los municipios, ni los trabajadores ni los jubilados aceptan una pizca más de ajuste. La última, Rodolfo. Ustedes van a hacer la primera protesta este 22, pero ojo, porque si salen a las calles es posible que se aplique el protocolo Bullrich. ¿Qué es lo que opina? Porque según ella solamente se puede protestar en las veredas. Mire, nos pasa por el costado lo que dijo Bullrich. Es un intento público de amedrentar, de infundir miedo, temor. No entendemos cómo no existe un fiscal, un juez que esté actuando de oficio en la Argentina. Eso muestra la justicia que tenemos, que es muy rápida y eficiente para castigar al ladrón de gallinas, pero que mira para otro lado cuando se cometen delitos graves como los que está cometiendo la ministra Bullrich. Porque ese protocolo es inconstitucional, no se puede pretender mediante una resolución ministerial arrogarse atribuciones legislativas, por un lado, y hasta también facultades judiciales. Está violentando fuertemente la división de poderes porque no puede legislar el Poder Ejecutivo ni tampoco detener personas. Queremos ser claros. Claro, se intenta infundir miedo, se intenta disciplinar desde el Gobierno Nacional para que nadie se oponga a este ajuste que van a hacer a esta motosierra que no era para la casta, sino que van a pasar sobre la gente y sus derechos. Bien, Rodolfo, muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12, por estas reflexiones y le deseamos una buena estadía de lo que queda acá en la provincia. Muchas gracias, un saludo para todas y para todos. No, por favor, no que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.